... ... ... Al llegar al cubro de este montaño, pueden ver al fin su vecino. Es como una folla azul, en el monótono blanco y negro del paisaje. Este lugar es un imagen para todos los que les vio en Dios. ... ... Sulta del Agua, miran al lugar en donde creció la madre de Noa, la abuela de Logas, la costa de la isla de Alejandro. Aunque las temperaturas humanas todavía rompen por el 0 grado, ellos también limitan una carpa para huelgas y su. La pieza animal es el álbico es increíblemente grande Por eso, usando estos bienes, no hay rocan Podrán estar abrigados en el metáforo norte, aún bajo una lona Gracias por ver el video